Ella es mucho, mucho más que amiga a mí Se parece más a mí que el mismo yo Ella calienta mi motor cuando son fríos Y me levanta cuando caigo de dolor Ella no hace nada más y nada menos Que quererme exactamente como soy Y acompañarme desde lejos y darme valor Eso no es amor, es mucho más que amor Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo, es mi madre Esa mujer que me aceptó sin conocerme Y solo verme me adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Ella sabe dónde estoy aunque me esconda Y me deja ser tan libre como soy Hace que calla cuando quiere que responda Y me responde solo cuando quiero yo Y a veces pienso que la quiero Y otras veces no Eso no es amor, es mucho más que amor Es mi madre La mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo, es mi madre Esa mujer que me aceptó sin conocerme Y solo verme me adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Es mi madre